La Universidad del Magdalena obtuvo la renovación del Certificado de Responsabilidad Social otorgado por la Corporación Fenalco Solidario por su compromiso continuo con el medioambiente y la sociedad y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus prácticas institucionales que generan valor agregado en el público interno y externo. Es un motivo de orgullo que la Universidad del Magdalena sea la única universidad que en este momento obtiene este Certificado de Responsabilidad Social Empresarial y que lo obtiene precisamente por ese compromiso constante, continuo y que ratifica cada año para dar cumplimiento a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con este certificado, Unimagdalena mantuvo el estado ideal de responsabilidad social empresarial y se encuentra por encima del promedio actual de las organizaciones homólogas. El Certificado de Responsabilidad Social que nos da Fenalco lo obtuvimos por primera vez en julio de 2013, de donde surgió precisamente el señor rector, Pablo Vera, que en su momento era vicerector de extensión. El diseño generó el modelo de responsabilidad social universitario que se denominó Modelo RCU. La Alma Mater cumplió un 100% en las ocho categorías de interés que demuestran el alto grado de compromiso mediante sus acciones, programas, proyectos y estrategias. El significado que tiene, digamos, este certificado es ese reconocimiento de esa práctica de muchos años que cada vez se fortalece más y que es una práctica que cada vez llega más al territorio. Y anualmente están mirando ese gran crecimiento, ese gran desarrollo de las prácticas en responsabilidad social que genera la universidad. Felicitaciones a la Universidad del Magdalena, a nuestra región, porque es realmente un motivo de orgullo que una entidad pública obtenga este reconocimiento y que priorice dentro de sus políticas y dentro de sus principios el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unimagdalena sostiene desde 2013 este reconocimiento y aspira a mantener los estándares de responsabilidad social-empresarial desde cada área misional. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.